Esta es una relajación profunda y regresión a una vida pasada. Vamos a respirar profundo y lentamente. Y vamos a ir a ese sitio donde tal vez tengas un trauma o bloqueo y puedas revisarlo para así poder sanarlo. En este momento, si ya no lo hiciste, cerrás suavemente los ojos. Y te vas a concentrar en tu respiración. Y te vas a concentrar en tu respiración. Lo vamos a hacer a partir de ahora cinco veces. Y te vas a concentrar en tu respiración. Y te vas a concentrar en tu respiración. profundas, podés comenzar a respirar de forma regular, sin que tu respiración sea forzada, respirando de una forma que te sea cómoda, ahora es momento de que comiences a relajarte, comenzar a inhalar y exhalar por nariz, y en cada exhalación vas a expulsar tus dolores y toda la tensión que tengas acumulados en tu cuerpo, con cada inspiración rodeate de la paz que sabes que existe en tu corazón, seguí inspirando y exhalando por nariz, recordá que al exhalar debes exhalar todos tus miedos y dolores, ahora vas a sentir como cada músculo de tu cuerpo se relaja por completo, si es necesario, podés comenzar a visualizar tu cuerpo de pies a cabeza, y si no, comenzar por la cara, relajando tu mandíbula, tu frente, ahora los hombros, los vas a estirar para atrás, de forma suave, aquí acumulamos mucha tensión, vas a relajar los brazos, las piernas, ahora vas a relajar los músculos de la espalda, podés moverte lentamente, como tu cuerpo te lo pida, da rienda suelta a lo que el cuerpo te pide en este momento, que eso es lo que va a estar bien, aflojamos todo nuestro cuerpo, seguimos respirando, de una forma regular, con calma, en este momento debes sentir tu cuerpo flojo, con cada inspiración vas a sentir que tu cuerpo, cada vez está más relajado, y al exhalar, vas a sentir liviandad, ya que todos esos bloqueos, y esos dolores, se van junto con el aire que exhalas, ahora, vas a visualizar, o a imaginar, una luz intensa, en lo alto de tu cabeza, esa luz, ingresa a tu cabeza, vas a permitir, que tu mente, elija, el color de la luz, nos tomamos unos segundos, se va a sentir la luz, a hermosas, o a suerte, lo que esa luz, toque, cuando comience a tocar cada parte de tu cuerpo, cada fibra, cada músculo, cada célula de tu cuerpo. Vas a relajarte aún más. Seguí inhalando y exhalando por nariz. Esta luz irá acentuando cada vez más tu relajación. La luz del color que has elegido inunda todo tu cuerpo. Tu cuerpo se ha tenido de ese color que elegiste. En este momento, una gran paz invade tu cuerpo. Ahora imagina como esa luz comienza. Empieza a tomar lugar detrás de tus ojos. Ahora se extiende por tu mandíbula, por todo tu cuero cabelludo. Esto hará que tu relajación sea máxima. Ahora, la luz. Corre por tu cuello, haciendo que se sienta relajado. Tu garganta también está relajada. Y cada vez sientes tu cuerpo más y más relajado. Recuerda que si necesitas hacer algún movimiento, algún estiramiento, está muy bien. Si hay algún pensamiento que te desconcentre, solo déjalo pasar como si fuera una película. No luches con ellos. Ahora, la luz bajará por tus dos brazos, llegando a tus manos hasta la punta de tus dedos. Ahora, esta luz. fluye por la parte superior de la espalda, bajando hasta la base de la misma. Tu corazón bombea esa luz por todas las arterias. Llega a tus pulmones, liberándolos, expandiéndolos. Seguís inspirando y exhalando por nariz. Nuestra espalda ya está absolutamente relajada. La luz. Ahora fluirá. Seguís inspirar por todo tu sistema nervioso, por cada músculo de tu cuerpo. No hay lugar donde esa luz no esté presente. En este momento, sientes una profunda paz, una hermosa sensación de quietud, de armonía dentro de todo tu ser. Ahora la luz. Se desliza por las manos. Se desliza por las caderas, por las piernas, por los pies, llegando a cada punta de los dedos. Seguimos inhalando. Seguimos inhalando. Y exhalando por nariz. Seguimos inhalando. Seguimos inhalando. Seguimos inhalando. Ahora visualiza como esa luz rodea tu cuerpo como si fuera un halo de luz que te está protegiendo. En este momento tu relajación ya es muy grande, esa sensación de paz que te invade, te da mucha felicidad. Ahora contaré desde el 5 al 1 y con cada número te sentirás aún más relajado. Cuando lleguemos al número 1, tu mente se habrá liberado. Seguimos inspirando y exhalando por nariz. Tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Estás profundamente relajado. Si sintieras alguna molestia, ahora o más adelante recuerda que tienes todo el control. Si quisieras, en este momento puedes poner fin a la relajación y no seguir a la regresión. Si quieres continuar, continúas con los ojos cerrados, inspirando y exhalando por nariz. En este momento visualiza o imagina que bajas lentamente. Por una hermosa escalera. Cuando terminas de bajar, vas a ver una entrada. Con una luz intensa del otro lado. En este momento, te sientes absolutamente tranquilo y en paz. Caminas hacia la entrada, sabiendo que tu mente ya no está limitada por el tiempo ni el espacio. Puedes recordar absolutamente todo. Cuando cruces la entrada hacia la luz, estarás en otro momento de tu vida. Permitele a tu mente elegir ese instante. Permitele a tu mente elegir ese instante de esta vida o de cualquier otra que hayas vivido. Permitele a tu mente elegir ese instante de esta vida. Puedes volver a un momento donde surgió algún trauma, bloqueo. Donde se inició el origen de alguna dolencia o algún malestar. Seguimos inspirando y exhalando por nariz. Atravesas la puerta. Y comenzas a observarte los pies. ¿Qué calzado estás usando? ¿Estás con zapatillas? ¿Con zapatos? ¿O descalzo? Ahora miras tu cuerpo, miras tu ropa, te miras las manos con detalle. ¿Es de día o es de noche? ¿Es de día o es de noche? ¿Estás dentro o fuera? Intenta saber la fecha de ese día en particular. ¿Hueles algo? Observa profundamente todo lo que te rodea. Observa el lugar. ¿Hay árboles? ¿O estás dentro de una casa? ¿Cómo son las paredes? ¿Hay plantas? ¿Hay algún objeto que llame tu atención? ¿Estás solo o hay otras personas en ese mismo lugar? Si quisieras y vieras a otras personas, puedes preguntarles y ellos pueden responder a tus preguntas. Recuerda seguir inspirando y exhalando por nariz. Sigue observando todo ese lugar. Desde el punto en el que te encontrás, si quisieras, podés retroceder o avanzar en el tiempo. Basta con que flotes por encima de tu cuerpo. Observando. Recuerda que tienes el control. Despertarles. Ten cuál estáboles durando y te suscribos. Seguí observando en el lugar que te encuentras ahora, puede que te encuentres en el lugar donde entraste por primera vez, o puede que hayas decidido atrasar o adelantarte en el tiempo, y como un simple espectador, vas a sentir el origen de ese trauma o bloqueo, y vas a comenzar a ver lo que no podías ver anteriormente. Recuerda que esto puede tener origen en una vida pasada. ¿Hay alguna persona de esa vida que te acompaña en tu vida actual? Flota por encima del cuerpo, y repasa esta vida en la que estás situado, y pregúntate, ¿qué tuviste que aprender? ¡Gracias! 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 Seguimos inhalando y exhalando por nariz. Cualquier información que te llegue, atesorala. Porque va a ser parte de tu sanación. Es momento de regresar. En un instante contaré del 1 al 5. Y cuando llegue al 5, te sentirás absolutamente descansado en paz. Y tendrás pleno dominio de tus funciones físicas. Y recuerda que cada vez que hagas este ejercicio, te relajarás con más profundidad. Uno. Todos los músculos están completamente relajados. Dos. Despiertas lentamente. Tres. Cada vez te sientes más despierto y alerta. Cuatro. Te sientes estupendamente bien. Cinco. Abre los ojos lentamente. Te sientes completamente despierto y alerta. Cuatro. Cuatro. Gracias por ver el video.